Aquí nosotros tenemos una página que se llama Siñacuatay, que ahí viene pues todo lo que la comunidad ofrece, los servicios del centro ecoturístico y los servicios del área cultural y pues se nos gustaría invitarlos a que nos visiten, pues nuestra comunidad es muy bonita y pues para que conozcan más de nuestra cultura. Yo pues yo soy el que aquí canto y bailo, bueno aquí a las personas o hay muchas, muchas palabras, muchas personas preguntan qué quiere decir, cómo se llama, me preguntan, preguntan y yo les contesto, les digo, ahí les contesto yo, les digo, encomiay, encomiay les digo. Pues ahorita nos estamos certificando para ser una comunidad instructora, queremos construir cabañas para así la gente cuando ya seamos una comunidad certificada pues para recibir a las personas y nos traiga un beneficio pues por lo que aquí más necesitamos es el trabajo y así no tener que salir por fuera. Pues ofrecemos lo que es una cabaña con todos sus servicios, con su sanitario, regadera, aire acondicionado, hicimos crecer el área de acampar haciendo más asadores y haciendo mesas mesas de campo. Pero aparte de este proyecto también tenemos el otro que es el área cultural que cuenta con el museo, restaurante, módulos de venta de artesanías, salón de buzos para eventos y son varias actividades las que nosotros ofrecemos en esa área. Pues ahorita estamos capacitando a 10 integrantes de la brigada de incendios para la conservación que tenemos del bosque de encinos y de chaparral y pues se están capacitando para ya tener a nosotros en nuestra comunidad pues lo que es la brigada y estar preparados para cualquier incendio. pues es enseñarnos a cuidar y a conservar lo que es este el medio ambiente, el área que cuidamos que es el bosque de encinos y el chaparral y pues gracias a eso hemos recibido otros beneficios como lo que es el apoyo al proyecto de mujeres de ecoturismo. pues que tenemos que trabajar para poder tener si no cuidamos lo que tenemos o como quien dice no sirvimos para nada. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!